bendiciones a todos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción hay poder de generación 12 otra sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y puede tratar la manera de compartir en los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar también quiero invitarles a que compartan y que se suscriban a mi canal y también que me siguen en mi página de facebook donde también estoy subiendo vídeos fíjense que esta canción está en sol sostenido menor sería este si la canción es muy sencilla fíjense bien vamos a hacer para la introducción sol sostenido menor luego si mayor ahora hacemos mi mayor solo que el mí le vamos a agregar a esta nota de fa sostenido entonces ya es la introducción solamente sería ok esos tres acordes sol sostenido menor si mayor y mi mayor entonces ya la canción en si los acordes que sería el primero fíjense bien sol sostenido menor soy redimido luego hacemos mi mayor y mis pecados hacemos si mayor tú llevaste para luego terminar haciendo fa sostenido mayor en esa cruz y eso lo volvemos a repetir sol sostenido menor mi mayor si mayor y terminamos haciendo fa sostenido mayor pero pero antes de caer a este acorde vamos a hacer esta figura veámosla soy redimido y mis pecados tú llevaste aquí en esta figura que sería vamos a hacer fa sostenido si si y mi y caemos a fa sostenido si y mi y caemos a fa sostenido fíjense bien entonces sería y se vuelve a repetir la segunda parte lo mismo hoy nos postramos y se vuelve a repetir la segunda parte lo mismo hoy nos postramos ante el cordero que nos salvó nos santificó vamos a ver lo que son los acordes del coro hacemos mi mayor hay poder ahora vamos a hacer do sostenido con este mismo acorde de mi mayor para luego hacer si fa sostenido y hacemos otra vez mi hay poder hay poder en tu sangre jesús todo ciego verá y todos en esta parte como vamos a volver otra vez a comenzar vamos a hacer la introducción sol sostenido si mi mi mayor y se vuelve a repetir otra vez la 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 mi maestro fue entonces veamos el coro porque vamos otra vez vamos a pasar ya a otra parte entonces el coro sería Hay poder, hay poder, en tu sangre Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder, hay poder, en tu sangre Jesús, todo ciego verá y todos confesará. Entonces aquí, después de haber terminado las dos estrofas del coro, porque vamos a pasar ya lo que es la otra parte de la canción, vamos a hacer estos cuatro acordes. Do sostenido con Mi, Si, Sol sostenido menor, Fa sostenido. Otra vez, Do sostenido con Mi, Si mayor, Sol sostenido menor, Fa sostenido mayor. Para la parte que viene, Mi Cristo, los mismos acordes. Cordero, Tu sangre me salvó, Mi Cristo, Cordero, Tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, Tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, Mi Cristo, Cordero, Tu sangre me salvó. Después viene esta parte, los mismos acordes. Y luego, después de hacer esto dos veces, nos caemos de un solo a Mi. Hay poder, hay poder, en Tu sangre Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad... Vamos a terminar. Hay poder, hay poder, en Tu sangre Jesús, todo ciego verá y todos confesará. Terminamos en Mi mayor. Y prácticamente, estos serían los acordes de esta canción. Espero que este tutorial les sirva y como siempre les digo, suscríbanse a mi canal. Denle like si el video les gustó, pero sobre todo comenten que estoy pendiente de los comentarios que ustedes hacen en cada uno de mis videos. Bendiciones a todos.